¡Wow! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Amigos míos! ¡Qué calor! Va mejor, ¿verdad? Ahora se supone que vaya mejor porque ya lo puse directo. A ver, tengo uno ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow, ¡wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me va a matar! ¡Shit! ¡Hijo de puta! ¡Pero qué hijo de su puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para allí sí, para allí sí, para allí sí, para allí! ¡Para allí es lo que están buscando! ¡Bien amigo mío! ¡Opa! Vaya, que ya nos marcaron Que mierda Si, yo lo que quiero es cazar, coño Si, yo lo que quiero es cazar, coño Si, yo lo que quiero Si, yo lo que quiero es cazar No, si te pides Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me estoy callado, pero es que... Es que está bueno. Gracias. 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 No. 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 Bueno chicos pues yo lo voy a hacer para que este segundo episodio me voy a tener que ponerme a subir un poco más de nivel tengo que ponerme a rebeldear, subir este nivel. Tengo bastantes cosas allá para a seguir aumentando, Pero me voy a poner un juego Un poquito fuera de cámara Para ir cogiendo un poquito más el piso Y nada, a ver si ya podemos ir a la misión Que tenemos que ir a matar a Memut Creo que es, si no me equivoco A ver, misión El falso oráculo Vamos a Medunamu Tenemos que ir a matar a Medunamu Tenemos que estar a nivel 5 Estamos en nivel 2, creo O 3, creo que estamos a 2 Así que tengo que darle a nivel 5 para ir a hacer esta misión Así que bastante interesante Me está gustando bastante el juego La jugabilidad, muchas cosas El mapa, la nueva El árbol este que hay que subirlo Que no es subido nada A ver, guerrero Podemos ir guerrero, cazador o vidente Yo creo que nos vamos por el lado de guerrero Así que yo me voy a coger este punto por aquí Un punto por aquí Y este que es, ataque aéreo Vamos a coger ataque aéreo Y vamos a ir subiendo guerrero Creo que los puedo subir todos Pero mientras vayamos cogiendo puntos Pues vamos a ir subiendo Y adquiriendo habilidades En la rama O en el árbol que vamos a estar trabajando Que creo que voy a hacer el de guerrero Que es el que cogí ahora mismo Ya subí los dos puntos que tenía de habilidad Así que vamos a ver Gente, yo creo que este es sumamente interesante Y para mi gente de YouTube Si te gustó No te olvides apoyarlo con un like Suscríbete Quieren si no lo estás Y déjanos en comentarios Lo que podríamos estar haciendo En esta serie De Assassin's Creed Origins Está súper, súper interesante Vengo con La serie de Pokémon Pokémon Zafira El episodio número 9 Ya llega mañana tempranito Mañana va a haber un par de cositas Interesantes para el canal Así que Espero que mañana la apoyen Que mañana viene Pokémon Zafira Episodio número 9 Así que gente Para ustedes eso sería todo Así que ya Ahora para la gente de Twitch Un saludo grandísimo Gracias por el apoyo Pueden suscribirse al canal Pueden también ser partícipes De lo que es los beats Así que gentecita Mía de Twitch No se olviden apoyarme con los beats Y obviamente también Suscribiéndose al canal Que está más que interesante Es más que words Así que gente No se lo pueden perder Ninguna de las series Ahora mismo que están vigentes Que están ahí Activas Que es Assassin's Creed Que es Assassin's Creed Origins Segunda Este es el segundo episodio Y ya mañana vendremos con más Y también Pokémon Zafira Que vamos para el episodio número 9 Así que gente No se lo pueden perder Yo me voy a despedir De la mejor manera que se ha servido De esta manera Yo soy Broski Gamer Ustedes son los verdaderos gamers Nos vemos en el próximo video Chao Peeeee Cau Nos fuimos Detener transmisión gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le puedo?